Sus conocimientos en materia de impuestos, señor Feijó, si me lo permite, y con todos los respetos, es justito. Justito. Hace muy pocos días, el señor Feijó hizo una entrevista en la que decía que el Gobierno, lo recordó precisamente el ministro Escrivá en las redes sociales, señor Feijó, que es tan buen gestor, ¿no?, tiene tanta experiencia, dijo que el Gobierno no puede subir las pensiones conforme al IPC porque eso superaría la regla de gasto. El señor Feijó debería saber que las pensiones no entran en la regla de gasto. Dijo textualmente, abro comillas, en Galicia, en lo rural, no se pagan impuestos. Lo dijo el presidente de la Junta de Galicia durante 13 años. Cierro comillas. Algo que, además de ser falso, señoría, es una falta de respeto inmensa a los paisanos de Galicia. 21 del 3 de 2022, usted dice textualmente, nunca he visto en tres o cuatro días cometer tantos errores, nunca he visto un Gobierno tan autista, que comete errores, error tras error, y además desde una soberbia impropia. El presidente no habla con nadie, rompe consensos. El señor Feijó acusa al señor Sánchez de gobernar de forma déspota y responsable, de romper consensos. Este es un Gobierno débil, sectario, irresponsable, autoritario. Responde a cada mano tendida con un guantazo. España no está para juegos ególatras ni egoísmos. El Gobierno ha desprestigiado las instituciones. Sánchez debería censurarse a sí mismo. Políticas económicas frívolas. Gobernantes inexpertos. El Gobierno actúa de oposición, ataca, increpa, insulta, política populista, votos por cheques, actitud caudillista, adanista del presidente del Gobierno y el otoño del patriarca. Este es el señor Feijó, el señor que no insulta al presidente del Gobierno. Puede ser que el señor Feijó viva en un mundo feliz, en el que no se pagan impuestos, pero la sanidad, la educación pública, la policía, la guardia civil, funciona sin ningún problema. Pero tengo que decirle, señoría, que ese mundo no existe. Que los servicios públicos, la sanidad que nos protege ante las pandemias, la educación pública de nuestros hijos, las pensiones de nuestros mayores, la dependencia también de los mayores dependientes y no tan mayores, se financia con impuestos. Y si usted quiere bajar los impuestos, nos tiene que decir qué servicios públicos quiere recortar, como hizo usted cuando estaba en Galicia. Miren, el 7 de junio el señor Feijó se estrenó en este Parlamento, realizó su primera intervención en esta Cámara. Hay que suponer que lo tenía ya preparado, porque, hombre, era evidente que era su primera intervención, su puesta de largo, y dijo que la prima de riesgo en España estaba en 250 puntos básicos. En realidad estaba en 111 puntos básicos, señoría. Lo que le pasó a usted es que confundió la prima de riesgo con los tipos de interés. ¿Esto es insolvencia o mala fe, señoría? Entiendo que es insolvencia porque, evidentemente, quedó en evidencia de inmediato. Y es aún más sorprendente, viniendo de una persona que ha sido presidenta de la Junta de Galicia durante 13 años. Y que, a lo mejor, los gallegos seguro lo saben. Usted lo esconde. Pero yo se lo voy a explicar al resto de españoles y españolas. En el año 2009, usted se encontró una Junta de Galicia con una deuda pública de 3.900 millones de euros. En el año 2022, la deuda pública es de 11.300 millones de euros. Su acusación de que este gobierno está metiendo un pufo a los españoles y españolas es un ejercicio más de insolvencia o de mala fe. Es sorprendente escucharle, por cierto, decir que el gobierno de España cambia votos por cheques y en la misma entrevista proponer un cheque de 200 euros a los pobres. Dijo que el gobierno de España se estaba forrando. Utilizó el verbo forrar. En realidad, el grueso de la recaudación de los impuestos a los cuales él hacía referencia, el señor Feijó, van a las comunidades autónomas. Algo que debería saber el señor Feijó porque ha estado 13 años al frente de la Junta de Galicia. Esa afirmación, esa acusación de que nos estamos forrando cuando la mayor parte de esos impuestos va a las comunidades autónomas, es insolvencia o es mala fe. Propuso crear una deducción en el impuesto de la renta a las personas físicas para inversiones en eficiencia energética. Una deducción que en realidad ya había aprobado el gobierno de España en octubre del año pasado. Y no ha presentado una sola propuesta seria, señorías. Un momento, señor presidente. Senador González Lamola, le ruego que guarde silencio, por favor. Guarde silencio. Yo al menos, señoría, le agradezco que no haya hablado de ETA. No directamente, pero no ha hablado de ETA. Esa banda terrorista que según su partido era el mayor problema que tenía España el mes de julio con el debate del Estado de la Nación. Tres meses después, ni rastro en su discurso de ETA. Es que usted no olvida quién le puso ahí. Las grandes empresas energéticas, las grandes corporaciones de este país.